Elecciones, un nuevo parlamento, un cambio de inquilino en la enemiga Casablanca, sanciones y más sanciones, hasta un intento de invasión paramilitar, todo en medio de una pandemia mundial. Los últimos meses han sido bastante agitados en la nación venezolana. Cuando parece asentarse el polvo, revisemos en qué andan los principales actores políticos de Venezuela. El gobierno de Maduro El gobierno de Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela arrasaron en las recientes elecciones para la Asamblea Nacional, ganando el 90% de los curules. De este modo, lograron recuperar el único poder que estaba en manos de la oposición. Aunque la participación electoral fue preocupantemente baja, podría decirse que el gobierno tiene ahora una hegemonía política total. Si el nuevo presidente norteamericano Joe Biden decide abrir algún canal de diálogo, Maduro llegará a esa mesa como una oposición más fuerte que hace uno o dos años. Sin embargo, la economía sigue siendo el principal desafío. Bajo el peso de las sanciones, la crisis se agudiza, las medidas revolucionarias se desvanecen y el peso cada vez más preponderante recae en el sector privado. ¿Tendrá el gobierno de Maduro capacidad de controlar las consecuencias políticas de estas concesiones? La oposición radical. Los sectores opositores apoyados por Estados Unidos se encuentran en una encrucijada. Estas fuerzas, con Juan Guaidó a la cabeza, decidieron boicotear las elecciones parlamentarias y extender ilegal e indefinidamente el mandato de la Asamblea Nacional cesante. Su plan es asegurar el apoyo de Washington y sus aliados mientras continúan esperando que las sanciones hagan que el gobierno se rinda. Sin embargo, pasados dos años de la autoproclamación presidencial y sin ninguna perspectiva de sentarse en Miraflores, Guaidó es una figura desacreditada y objetada en el seno de la propia oposición. Y hasta la Unión Europea ya no reconoce la llamada presidencia interina. La administración Biden no va a desistir del cambio de régimen, pero ¿seguirá siendo este intento de gobierno paralelo su mejor apuesta para lograrlo? La izquierda chavista. Diferentes fuerzas políticas encabezadas por el Partido Comunista de Venezuela y el Partido Patria para Todos, vienen asumiendo posiciones cada vez más críticas respecto a la orientación reformista del gobierno, particularmente en política económica. En ese sentido, decidieron crear la Alianza Popular Revolucionaria y lanzar una lista alternativa a la del gobierno para las elecciones legislativas. Todo el resultado fue decepcionante, con apenas un diputado electo. Estas fuerzas buscan reagruparse para representar las demandas de la clase obrera, campesinas y otras fuerzas populares. Pero obviamente, aún no gozan de la confianza política de los sectores que quieren liderar. En un clima donde la intolerancia hacia el disenso es cada vez más grande, ¿podrá esta nueva alianza acumular fuerza para inclinar el rumbo político nuevamente hacia la izquierda? La nueva oposición. Diferentes corrientes opositoras rompieron filas a mediados de 2019, rechazando la vía extremista de exigir sanciones y llamar a una invasión extranjera. Bajo el liderazgo de figuras veteranos de la política venezolana, estos sectores moderados se sentaron a negociar con el gobierno para retomar el juego institucional. Su gran apuesta fue constituirse como una sólida fuerza parlamentaria en las recientes elecciones y así apuntalarse como el principal bloque opositor. No obstante, la estrategia no rindió frutos, pues no lograron movilizar el voto opositor y superar a la gran mayoría oficialista. Sin una base, sin apoyo y sin una verdadera estructura orgánica, ¿podrá este sector ganar credibilidad entre las filas opositoras para crecer en las elecciones regionales de este año? Los movimientos populares. El movimiento popular venezolano enfrenta retos en varios frentes. La crisis económica ha sido un duro golpe, pues entre la pérdida de acceso a recursos para la lucha y el simple hecho de que el pueblo tiene que buscar el sustento diario, hay menos tiempo para la organización. En este contexto, varios movimientos han terminado cooptados por la agenda del gobierno o subordinados al partido, diluyéndose así su carácter autónomo. Sin embargo, diferentes comunas, cooperativas y otros colectivos han logrado sostener sus luchas. La referencia histórica, la lealtad al proyecto bolivariano y la demostración concreta de la potencia de la organización popular han sido las armas para seguir disputando el rumbo del proyecto socialista. En medio de los ataques imperialistas y los cambios en las políticas de gobierno, podrán los movimientos populares seguir fortaleciendo el proyecto revolucionario desde las bases. Los próximos meses serán decisivos para saber cómo se reconfigura el tablero político venezolano. ¡Gracias!